Es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlos. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogí una clienta y dice SPB es siempre precios bajos y usted hace SPA, siempre precios altos. Y digo, pues ya lo sé. Y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de... ¿por qué hay que subir? Es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. No depende de una decisión personal nuestra. Depende de la oferta y la demanda. Que nosotros sí que podemos paliarlo y sí que podemos hacer cosas que de hecho hemos estado haciendo muchísimas cosas.